En la comunidad de La Pastelera, en el municipio de Río Grande, se registró el hallazgo de un hombre muerto que presentaba dos impactos de arma de fuego. De acuerdo a las fuentes policíacas, el cuerpo sin vida fue encontrado la mañana de este martes, sin que se conozca información precisa de cómo fue hallado. A la comunidad del municipio de Río Grande acudió el personal de servicios médico forense y el agente del Ministerio Público. El cadáver, en calidad de desconocido, fue trasladado al anfiteatro de la Subprocuraduría Regional de Fresnillo.